Música Suelo sentir que no tengo a nadie Que soy yo mismo mi amigo fiel Es la ciudad en que vivo Ciudad de Los Ángeles Ya me acompaña si quiero llorar Recorro sus calles, es mi compañera Camino sus cerros, me conoce bien De mis buenas acciones, me da un beso el viento No me preocupo, eso no es verdad Ya no me quiero sentir como aquella vez A ese lugar que amó Vamos llévame Ya no me quiero sentir como aquella vez A ese lugar que amó Vamos llévame Me cuesta creer que no hay nadie cerca Me cuesta creer lo solo que estoy Su amor tengo al menos La ciudad me ama Y ya me acompaña si quiero llorar Ya no me quiero sentir como aquella vez A ese lugar que amó Vamos llévame Ya no me quiero sentir como aquella vez A ese lugar que amó No me quiero sentir como aquella vez 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 No me quiero sentir como aquella vez